¡Ahora sí viene esta escalera y a subir tu desaloré! ¡Vuelve a subir a quien quiera aportar de tus amores! Si antes yo te robaba era porque te quería Pero quedaste borrada ¡Vuelve a prendre la vida mía! Música Cuídalo muy bien sencito, que era lo que tú querías. Música Voy a comprarme un marito, esto que debía alcanzar. Música Para enseñarte el maldito, a ser hombre y no jodarte. Música Música Lázaro Pérez con...